Hola, hola, hola Brunito. Es muy complejo explicar con palabras lo valioso que fuiste en cada uno de los momentos de nuestra vida. Tu muerte siempre será la mayor pérdida de nuestra vida. Que Dios te conceda la paz eterna. Descansa. Nosotros sabemos que ahora estás muy bien. Ojalá se pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo. Para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así, Él lo quiso. Brunito, un ángel del cielo, vuela, vuela alto. El pequeño guerrero de Dios. Un verdadero héroe. Ganador de mil batallas. E excelente ser humano. Millones de corazones hoy están destrozados ante tu partida. No existe consuelo. La voz de todo un país está mudo. Dolido. Está de luto. Solo nos quedan recuerdos de una personita luchador. Ejemplar de los valores de la vida. Que luchó hasta el último para sobrevivir. Tu pérdida fue inesperada. Pero tu recuerdo vivirá en nuestro corazón siempre, Brunito. 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 El niño más carismático del Paraguay. Oriundo de Ciudad del Este. Fue llamado a la presencia de Dios. Esta impotencia y tristeza que sentimos, solo mermará con la alegría e inocencia puro que siempre nos transmitiste. Y te mantendrán vivo en nuestros recuerdos. En nuestro corazón. Este homenaje a Brunito es dedicado a toda la familia. De parte de Alfa Producciones, nos unimos al dolor inmenso de la partida de Brunito. Brunito. Nuestro más sentido pésame a toda la familia de Brunito. Alfa Producciones. Desde Ciudad del Este, Paraguay.